Luis, ¿está preparado, está listo para el debate, el proyecto y para armar la carta orgánica? Sí, por supuesto, no hemos presentado para eso. Bueno, es un buen momento porque por fin la Junta Electoral ha hecho las cosas y bueno, ya la proclamación ocurrió el 15 de septiembre, hoy es una entrega de certificados y de acuerdo a los tiempos, según yo interpreto, la sesión preparatoria sería el próximo viernes. ¿Por dónde se comienza? ¿Qué es la mayor preocupación que tiene usted? Bueno, el bloque de usted, el espacio de usted. Nosotros lo hemos expresado en la campaña, el tema es romper con esta carta orgánica y con una constitución nueva, una forma de gobernar que le ha perjudicado a los de Furence. Tenemos años de involución, tenemos años de ostracismo en lo político, en lo económico y bueno, este sería un paso para empezar a cambiar las cosas, a ver una utopía de una sociedad y de una ciudad distinta. De un de Anfunes distinto. De un de Anfunes distinto. Muchísimas gracias, felicitaciones y ojalá que hagan un buen trabajo. Gracias a ustedes por comunicar, le agradecemos mucho y un saludo a toda la audiencia y pedirles que participen.